Hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva Hoy vamos a preparar este riquísimo bizcocho con muy pocos ingredientes y el resultado como veis es una auténtica delicia Os aconsejo que lo hagáis ¡Comenzamos! En un bol a fuego bajo ponemos 240 ml de leche Añadimos 70 gramos de mantequilla Y lo mezclamos Una vez está calentito y la mantequilla está fundida completamente apagamos el fuego y lo dejamos reposar Y seguimos con la receta En un bol grande ponemos 4 huevos Una pesca de sal 250 gramos de azúcar Y mezclamos todo Mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita y darle a me gusta De esa manera no perdas ninguna receta nueva Añadimos 350 gramos de harina 2 cucharaditas de levadura Y una cucharadita de azúcar de vainilla o esencia de vainilla Añadimos la mezcla anterior de leche y mantequilla Y mezclamos todo Hasta aquí no nos queda nada de grumos Y lo metemos en el molde que es de 23 por 33 centímetros previamente forrado con papel de horno Elegamos al horno previamente calentado a 200 grados durante 40 minutos Pasado el tiempo y esto ya huele Abremos el horno y mira que pinta Es una maravilla Lo sacamos y lo dejamos enfriar Lo rociamos con azúcar glass Lo cortamos En 9 raciones Y ahora os voy a mostrar como queda por dentro Mira, 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 mira Esponjoso Espectacular Y ahora llega el mejor momento Por lo menos para mi Probarlo Que textura Que sabor Es una maravilla Si te ha gustado la receta de hoy Espero que sí Dale a mi gostazo Y suscríbete al canal Con este pequeño gesto Me ayudarás a seguir haciendo más vídeos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!